Vida no me dejes Cuanto mas te quiero Tu vida no lastimes Mas mi corazón Porque yo soy tuyo Tuyo esta la muerte No me abandones Yo quiero tu amor Pero que es lo que nos pasa hoy Que nos estamos alejando Si no te acerques a la puerta No, no te vayas de mi Ven amor debemos conversar Que todavía hay que comenzar Esta ilusión que no debe morir No, no te vayas de mi No te vayas de mi Que este es tu corvo Pero que es lo que nos pasa hoy Que nos estamos alejando Si no te acerques a la puerta No, no te vayas de mi Ven amor debemos conversar Que todavía hay que comenzar Esta ilusión que no debe morir No, no te vayas de mi Y me rebusquen tus recuerdos Cuando conversamos Eramos dos chicos Eramos dos chicos Tan enamorados Como en las novelas Eras nuestro niño Nunca hubo recores Siempre hubo cariño Pero que es lo que nos pasa hoy Que nos estamos alejando Si no te acerques a la puerta No, no te vayas de mi Ven amor debemos conversar Que todavía hay tiempo de salvar Esta ilusión que no debe morir No, no te vayas de mi Pero que es lo que nos pasa hoy Que nos estamos alejando Si no te acerques a la puerta No, no te vayas de mi Ven amor debemos conversar Que todavía hay tiempo de salvar Esta ilusión que no debe morir No, no te vayas de mi Y me rebusquen tus recuerdos Cuando conversamos Eramos dos chicos Eramos dos chicos Tan enamorados Como en las novelas Eras nuestro niño Nunca hubo recores Siempre hubo cariño Tú sabes que sí Que siempre hubo cariño para ti No, no te vayas de mi No, no te vayas de mi No, no te vayas de mi